¿Qué es el módulo de gestión de proyectos? Tiene una maestría en finanzas y es especialista en evaluación de proyectos en banca y en gestión de recursos internacionales y se desempeña actualmente como decana de administración de empresas de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá. Bienvenida, doctora Laura. Entonces, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una presentación similar a la que ya se ha venido haciendo con respecto a las otras pruebas. El contenido de esta presentación básicamente es cómo se construyó el módulo, quiénes participaron, qué evalúa, las afirmaciones y evidencias y algunos ejemplos y preguntas, en donde esperamos la participación de todas las personas. Se construyó básicamente a partir del año 2011 con la participación de docentes de distintas áreas. En este caso, esos docentes de distintas áreas participaron pues no solamente en la formulación, sino también en la elaboración de las preguntas como tal. En el 2012 se hizo el marco de referencia y se ajustaron algunas especificaciones a partir de recomendaciones que se hicieron ya contando con los resultados que se habían tenido en las pruebas en donde se había aplicado la gestión de proyectos. Cuando se hizo inicialmente en el 2011, la participación fue principalmente de programas que tenían que ver con las ciencias sociales. Entonces, lo que se pudo identificar era que las personas que más habían presentado esta prueba eran personas de las áreas o de los programas de las ciencias económico-administrativas y por eso fue que fue pertinente hacer un ajuste a esta prueba. Como les decía anteriormente, en el año 2011 la participación fue principalmente de personas de trabajo social, de comunicación social, de publicidad, también de administración de empresas y de contaduría. Eso determinó pues que la tendencia estuviera más hacia la evaluación social de proyectos, no tanto hacia la evaluación financiera. Que es el enfoque que se le ha querido dar a partir del 2012 con una propuesta adicional de, digamos, de tener en cuenta otro tipo de preguntas y que fue lo que determinó el cambio en este módulo. Entonces, para el año 2012 ya se convocaron personas, un mayor número de personas de administración de empresas y contaduría, quienes elaboraron preguntas adicionales que tuvieran que ver con los temas nuevos que se iban a implementar en esta prueba. ¿Qué es lo que esta prueba va a evaluar? Básicamente, las competencias para formular proyectos, evaluarlos de una manera financiera y ejecutarlos y posteriormente gestionarlos. Entonces, si ustedes ven lo que anteriormente era solamente gestión la prueba, ahora gestión se convierte en una tercera parte de la prueba como tal, pasando a asignarle para la formulación y la evaluación también una serie de preguntas importantes, ya que se considera que esto es un proceso en donde los programas de las facultades de ciencias económico-administrativas tienen que estar familiarizados y están en capacidad de presentarlas. Entonces, a partir de esas etapas y que ese fue el enfoque, entonces se mirará que haya un uso adecuado de las herramientas propias de la administración, como son la planeación, la organización, el control de las actividades, de modo que se pueda asegurar el logro de objetivos que sean previstos con anterioridad. Entonces, ¿cuáles son las afirmaciones y las evidencias con las cuales se trabajó? Entonces, en el caso nuestro, las afirmaciones son precisamente las que determinan lo que incluyen. Entonces, formular un proyecto, evaluar un proyecto y ejecutar y gestionar un proyecto. Esas son las tres afirmaciones con las que vamos a trabajar. ¿Qué se incluye en formular un proyecto? Básicamente, diagnosticar en contexto la situación a mejorar, actividad o negocio, o evaluar, de negocio a evaluar, perdón, con la realización del proyecto. Aquí partimos de que todo proyecto surge de una necesidad y que eso tiene que ser diagnosticado y que en el contexto con temas económicos, políticos, de mercados, van a determinar la necesidad de llevar a cabo ese proyecto. La segunda evidencia con la que se va a trabajar es que se realizan estudios que permitan determinar la viabilidad del proyecto. Aquí es importante tener en cuenta que la formulación, evaluación y gestión de proyectos es un tema integrador para los programas de las facultades de ciencias económico-administrativas. Un TEA significa que integra una gran cantidad de conocimientos. Entonces, cuando hablamos de integrar conocimiento, estamos hablando de temas de mercado, temas financieros, temas de recursos humanos, temas de organizaciones, pero todos con un fin específico, que en este caso el fin es el de la evaluación financiera y ver la viabilidad financiera de realizar un proyecto. Entonces, ahí es donde viene nuestra segunda afirmación, evaluar un proyecto. ¿Cuáles son las evidencias en esta? Serían determinar los flujos de caja durante la vida útil esperada del proyecto. En esto es muy importante que los estudiantes tengan los conocimientos propios para la elaboración de los flujos de caja y sobre todo para que conozcan los temas relacionados con las matemáticas financieras, con todos los temas de precios constantes, precios corrientes, para que puedan construir dichos flujos. Y por último, evalúa la viabilidad financiera y la conveniencia de la realización del proyecto. Una vez evaluada esta viabilidad, y estos son temas comunes a todos los de las facultades de Ciencias Económico-Administrativas, es una evaluación financiera donde se parte de conocer temas relacionados con los diferentes indicadores que van incluidos acá, como valor presente neto, la tasa interna de retorno y otros indicadores que son necesarios que ellos conozcan. La tercera afirmación sería ejecutar y gestionar un proyecto. Esta es la parte que se había contemplado en la prueba anterior, y aquí qué es lo que se mira como evidencias. Esta planea la provisión y el uso de los recursos necesarios, hace el seguimiento de la ejecución del proyecto y evalúa el cumplimiento del plan de ejecución del proyecto. Entonces, de esa manera lo que estamos haciendo es un recorrido a través de los pasos que tiene que seguir cualquier proyecto, desde la idea inicial hasta terminar en su ejecución y verificar que se cumplen los objetivos previstos inicialmente. Algunos ejemplos de estas preguntas podría ser como la que ustedes están viendo en este momento, haciendo la aclaración o el comentario de que todas las preguntas se elaboraron de la misma manera. Entonces, para un proyecto de inversión privada, la tasa interna de retorno TIR y la tasa de descuento representan el costo de oportunidad del inversionista y este criterio es válido cuando, entonces la pregunta tiene una respuesta acertada que es la A, en donde es el valor anual o valor presente neto es igual o mayor a cero y determina la tasa que le permite al flujo de fondo ser mayor o igual a cero. Este es un concepto que todos los estudiantes de estas facultades tienen que tener presentes y claros. Valor presente neto es igual a cero en un momento determinado y para que el proyecto sea aprobado o sea viable, tiene que tener una tasa igual o superior a cero. Otra pregunta sería, de las siguientes herramientas, la que no se utiliza para hacer seguimiento a los tiempos de ejecución de un proyecto es, dentro de estas, la clave sería la sobreasignación de recursos, ya que las otras tres sí corresponden específicamente a seguimiento a los tiempos de ejecución. En el caso de la sobreasignación de recursos, está haciendo referencia a otro tipo de seguimiento que se hace, aquí en este caso que es la gestión de los costos. Como ustedes ven, en esa pregunta específica, pues está haciendo referencia a temas generales de los que ya veníamos hablando, sobre tiempos, esto tiene que ver con los diferentes estudios que se tienen que realizar. Básicamente esa es como la información que quería suministrarles y ahorita pues quedamos atentos a cualquier pregunta que tengan. Muchas gracias, doctora Laura, por la presentación de las características de este módulo. Quisiera saber si por acá, desde el chat, nos han mandado preguntas. Aquí recibimos una de que, bueno, que se indicó que lo que se evalúa es ejecución y gestión de proyectos y cuál es la diferencia entre estos dos conceptos, ejecución y gestión. A ver, en el caso, como decíamos anteriormente, se ve formulación, evaluación, ejecución y control. Eso es propio de, digamos, del proceso administrativo, ¿sí? Ejecución y control se está mirando de manera integrada, ¿sí? O sea, hay un modulito que es ejecución y control. ¿Por qué razón? Porque el control surge a partir de la ejecución. Entonces, lo que nosotros estamos mirando es que efectivamente haya elementos de la gestión de recursos y que se pueda mirar que efectivamente las cosas se realizan tal y como se programaron que se iban a realizar. Entonces, esa tercera etapa lo que hace es revisar que efectivamente haya la gestión correspondiente de acuerdo a los objetivos que se tenían previstos. ¿Alguna otra inquietud que se haya planteado a través del chat? Quisiera adicionar algo más, doctora Laura, en estos dos minuticos que nos quedan de la presentación del móvil. Me rindió. Nos rindió bastante, pero tenemos dos minutos de tiempo al aire. Sí, hay personas también presentes acá en el ICFIS. Pueden preguntar y yo tengo que repetirla para que se transmita al aire. ¿Se requiere un conocimiento previo profundo de matemáticas financieras para la presentación del módulo? Ah, sí. Nos hacen aquí una pregunta muy interesante, que si se requiere un conocimiento profundo de matemáticas financieras para la presentación del módulo. Sí. En la parte correspondiente a la evaluación, en donde nosotros estamos haciendo referencia aquí, esa evaluación requiere que la persona conozca de matemáticas financieras, porque la evaluación es la que determina si financieramente es viable o no viable el proyecto. Entonces, aquí estamos hablando del uso de conceptos tales como valor del dinero en el tiempo, precios constantes, precios corrientes, los cálculos de los indicadores financieros como tasa interna de retorno, valor presente neto, la relación beneficio-costo, lo que tiene que ver con tiempo de recuperación, los costos anuales uniformes equivalentes. Básicamente son los temas que se ven en cualquier asignatura de evaluación de proyectos, llámese como se llame, porque lo que hemos encontrado es que dependiendo de la universidad le dan un nombre diferente. Pero lo que sí es cierto es que hacer esto es una prueba que es como transversal para las facultades de ciencias económico-administrativas. Es una prueba muy pertinente porque se ven todos los temas, ya que se trata de una materia, en este caso, muy multidisciplinar. O sea, ven muchos tipos de información, de diferentes asignaturas que se ven a lo largo de la carrera de administración de empresas o de contaduría o inclusive de mercados, sí, de cualquiera de los programas que hacen parte de las facultades de ciencias económico-administrativas. Bueno, no habiendo más preguntas por ahora, entonces damos por finalizada la presentación de este módulo de gestión de proyectos. Ah, llegó una pregunta acá un momento, entonces aquí todavía nos queda un minutico, entonces ya nos están pasando la pregunta acá. Aprovechemos la presencia de la doctora Laura. ¿Este estilo de preguntas es conveniente en las instituciones de formación para el trabajo? Yo creo que sí, porque todos estos temas son requeridos al momento de querer realizar un proyecto de este estilo y no importa en qué tipo de empresa o de labor se encuentre la persona, si está involucrada en temas que tengan que ver con la evaluación de proyectos, esto va a ser necesario que se sepa. Entonces, yo sí creo que es pertinente. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí, doctora Laura, damos por finalizada la presentación del módulo de gestión de proyectos. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en el ICTEX y hasta una próxima oportunidad.